La República Dominicana ha reiterado su compromiso con la defensa de la democracia en la región, especialmente en el contexto de la crisis política en Venezuela. El país quisqueyano, junto a otros ocho países, ha expresado su firme oposición a la orden de arresto emitida contra el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, considerando solo a un intento de silenciarlo y desconocer la voluntad popular en Venezuela. En un comunicado conjunto, los países que incluyen a Argentina, Costa Rica y Uruguay, condenaron la persecución política en el contexto de la crisis venezolana, señalando que la orden de aprehensión se basa en acusaciones infundadas y refleja prácticas dictatoriales en un país donde no existen garantías judiciales adecuadas. Además, reafirmaron su compromiso de exigir a las autoridades venezolanas que garanticen la vida, integridad y libertad de González Urrutia. En la República Dominicana, la Junta Central Electoral se prepara para pronunciarse sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader, que incluye la unificación de las elecciones y la reducción de la cantidad de diputados de 190 a 137. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, confirmó que el Pleno está revisando los cuatro puntos de modificación depositados en el Congreso Nacional y que dos de ellos impactarán directamente su funcionamiento. Aunque no se especificó una fecha para la emisión de su opinión, Jaques Liranzo aseguró que se compartirá con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, la reforma busca fortalecer la autonomía del Ministerio Público y establecer límites al mandato presidencial. Estas declaraciones se realizaron durante una visita al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, donde se discutió un seminario para senadoras electas sobre temas legislativos. En una última información, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ha asumido el control del sistema semafórico del Gran Santo Domingo tras cancelar su contrato de Transcorlan. El director del Intran, Milton Morrison, explicó que esta decisión se tomó debido a incidentes ocurridos entre el 28 y el 30 de agosto, cuando la red semafórica sufrió fallas graves por trabajos no autorizados de la empresa. A pesar de las notificaciones, Transcorlan interrumpió sus servicios, causando caos en 55 intersecciones críticas. Morrison anunció que solicitará al Ministerio Público investigar el incidente para determinar responsabilidades.